Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y esto lo quiero yo enlazar con otra reflexión que quiero hacer. Ahora veo que los Estados Unidos anunciaron que van a enviar 10, 12 millones de dólares para Venezuela. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! Ahora, siguen con estas dádivas que nunca entregan además. ¿A quién se la van a entregar? De verdad, ¿quién le va a entregar estos millones de dólares? ¿A Guaidó? ¿A Borges? ¿A Imolansky? Sean serios, acaba de llegar un avión de Rusia con material, después llega otro con la Cruz Roja, la UNICEF, la Organización Mundial de Salud. Y ahora vienen los Estados Unidos, que ellos van a dar plata. ¿A quién le van a dar plata? Hay organismos internacionales serios además, hay organismos internacionales serios que están canalizando las ayudas humanitarias, no solamente a Venezuela, a muchos países. Entonces, los Estados Unidos siguen, y aquí yo hago una pregunta, ¿qué se decían los Estados Unidos? ¿O nos van a invadir o nos van a dar plata? Porque un día es que el gobierno en transición, otro día es el más grande operativo que se ha dado, otro día es que nos van a dar 10 millones, 12 millones de dólares, en fin. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.